El ogro... ¡Diamante! ¡Es diamante! ¡Siii! ¡Debet! ¿Qué pasa familia? Si os gusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Universo Saiyan Craft Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, antes de nada, antes de deciros qué vamos a hacer hoy Os voy a enseñar unos pequeños cambios que he hecho, ¿vale? De momento sigo con el mismo Texture Pack, puesto que no he encontrado ninguno que me guste más que este, ¿vale? Y bueno, como siempre os digo, podéis dejarme los Texture Pack que queráis que me pueden gustar en los comentarios Se agradece de verdad muchísimo Y bueno, pues como estáis viendo, ¿no? La skin, la principal skin es lo que ha cambiado, ¿no? Ahí estáis viendo Es Broly, ¿vale? Puesto que es mi personaje favorito de Dragon Ball Y no sé por qué, pues yo siempre he ido con Goku aquí en el Minecraft de skin Porque fue la primera skin que cogí así a... no sé, la primera que se me unaba a la mente Y fue la primera que cogí por este motivo Que había sonado algo Bien, entonces, pues como veis, me he puesto Broly, puesto que es mi personaje favorito de Dragon Ball Y bueno, chicos, nada más que añadir a esto, ahí veis, Broly, ¿vale? De momento esta va a ser mi skin para todas las series Y espero que os guste Y luego tenemos los cambios que he hecho en la casa Los primeros cambios, ahí vais a ver, ¿vale, chicos? Bueno, como estáis viendo Anteriormente las escaleras estaban puestas de forma lateral De tal forma que tenía que subir así y girar De tal forma que al hacer las escaleras me daba un pequeño problema a la hora de girar Así que he decidido hacerlas así recto directamente, ¿no? Para poder subir Y como veis, pues ya he hecho escaleras de madera y puertas a ambos lados De tal forma que también he puesto ya puertas y escaleras aquí para acceder a la zona, como veis Y el primer piso, la primera planta, esta planta baja, como veis Ya está, digamos, construida, por así decirlo Falta los cristales, que bueno, de momento os tengo puestos estos Pero me gustaría cambiar los cristales y ponerle cristales de tintados, ¿no? De colores o lo que ya fuera habiendo Pero de momento yo creo que estos cristales no creo que los deje Y bueno, chicos, como estáis viendo, ¿no? Primera planta de madera con pequeños toques de piedra ¿Esto por qué? Pues bien, esto es, pues digamos, como una especie de pilar, ¿vale? Digamos que al ser la planta baja, ser la planta que va a soportar todo el peso Pues, digamos que le he querido hacer estos pilares en plan decorativo, chicos Y yo creo que le quedan bastante bien a la casa Deciros que también me he instalado nuevos mods Que ya os diré, bueno, ya os diré Básicamente es un mod de decoración Mod de unos conejos Que me sirven como vehículos Y un mod que me permite tener un barco Cosa que me ha servido muchísimo Que ya, bueno, eso ya os lo comentaré en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? De momento solo os puedo decir que Ahí veis, zona Cusbarquera y el mundo sigue por ahí Os dejo esas pequeñas pistas por ahí Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo vídeo Y bueno, chicos, como estáis viendo, ¿no? Aquí está, pues, el primer piso, la planta baja Y os preguntaréis, ¿esto por qué? ¿Este espacio por qué? Y en este espacio es porque en un futuro Me gustaría llenarlo de lava Para que, bueno, los bichos como que se alejasen un poquito, ¿no? Y estaréis preguntando, ¿y esto qué pinta aquí bien? Pues esto es, ahora lo vais a ver Lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos, para allá A ver, ábrete puerta Cérrate puerta Bueno, aquí como veis, también he cambiado lo que es la entrada al túnel Me he quedado medias, ¿vale? De momento, pues, ahí está Lo estoy haciendo con piedra Y bueno, os preguntaréis eso de fuera ¿Qué coño era? Pues lo vais a ver ¿Eh? ¿Habéis visto, no? Otro túnel hecho aquí, ¿vale, chicos? Ahí veis túnel infinito No, infinito, ¿no? Como veis, lo hice de dos espacios hasta allí Y a partir de ahí, pues, desde un espacio Puesto que, bueno, de momento no he querido conveniente Seguir haciéndole dos espacios Puesto que, no sé No me parece importante Y os preguntaréis ¿Para qué cojones has hecho este muro? O sea, este muro, joder Este túnel custom Pues lo he hecho, pues, básicamente Para ir a la zona cruz barquera Y seguir explorando el mundo por allí Puesto que el mundo sigue por allí, ¿vale? Estoy explorando Y no es una isla, ¿vale, chicos? Hay más mundo por ahí Hay más tierra por ahí Hay más Minecraft por ahí Por lo que las aventuras continuarán por allí, ¿vale? Hay millones de cosas por allí Y, pues, bueno, de momento Pues, como ya os digo He estado explorando esta zona Y, chicos, vamos a ver Os quería comentar Este túnel, básicamente, lo he hecho Básicamente, pues, por la noche Como estáis viendo, ya está anocheciendo Y, vale, esto está cerrado Y al anochecer, pues, también Hay veces que me gusta Ir hacia esa zona Entonces, pues, para no sufrir ningún tipo de daño Puesto que por la noche salen un huevo de bichos, tío O sea, hay muchísimas criaturas Pues he hecho este túnel Pues para tener ese tramo Hasta allí, pues, seguro, ¿no? Y, bueno, pues, también es un tramo Si alguna vez me fallara este túnel El túnel Cus Casero Hasta el poblado Sian Pues tener este otro túnel Como salida Hacia la zona cruz barquera En el cual tengo un barco Que no os enseñaré todavía Pero que, bueno, ese barco Me serviría, pues, para Una posible huida Si me invadiera la casa O lo que fuera Entonces, chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Como veis Bueno, lo primero de todo Voy a ponerme la armadura Que me la había quitado Para que me vierais Lo que es la skin Que no me gusta nada Que no se me vean los ojos Pero, bueno En fin Forma parte de la De la Del texture pack Y, bueno, chicos En esta planta Que nos había comentado Como veis En esta planta En esta habitación He agregado los bloques, ¿no? Y ya, pues Los bloques, tío Digo yo Los pilares Y los he puesto Cada pilar Con su cofre correspondiente ¿Vale, chicos? Ahí lo veis Y he añadido Un par de hornos Y la mesa de crafteo Aquí de momento Esto va a quedar así Obviamente sujeto a cambios Y luego he hecho La escalera, ¿vale? La escalera La siguiente planta Como veis Todo de madera Ahí veis, ¿vale, chicos? La escalera perfecta Y, bueno, aquí he hecho Las puertas ya Ya estaría todo hecho Con la puerta Ya con los cristales bien hecho Y, pues, todo lleno de puertas Aquí, ¿vale, chicos? Y ya tengo, pues, lo que es ahí La cama, ¿vale? Todo perfecto Ya, digamos que ya La casa va cogiendo formita Ya lo que sería La primera planta Ya estaría casi hecha Sujeta a cambios Obviamente, como siempre Podéis decirme consejos Cambios los que queráis ¿Vale, chicos? Ya sabéis que esta serie es vuestra Y vosotros me decís Lo que queréis que haga Y, bueno, chicos Pues, nada más Una vez dicho todo esto Que quería comentaros Todos estos cambios Eh... What? Bueno, ahí como veis Eso, no sé qué coño es eso Es un ogro, tío O sea, ¿qué cojones hace un ogro, tío? Entonces, chicos Pues, espero que os haya gustado Este tema de las... De los pilares estos Dado que me ha parecido Bastante original Como veis Lo he hecho también aquí En este lado de la... De la... De la casa En este... En esta zona Y, bueno, chicos Ya vamos a empezar ¿Qué vamos a hacer hoy, no? Pues, hoy vamos a ir En busca de diamante Vamos a explorar la cueva Vamos a... Eh... Meternos dentro de la cueva Y, como visteis En el anterior vídeo Al final aquí salían Los hombres lobos, chicos Vaya susto que me pegaron Vaya susto que me pegaron Bueno, como visteis Pues ya dejé el túnel Perfectamente ya Para lo que es llegar a... Al... Al... Bueno, no lo he enseñado, creo Creo que esto no lo enseñé Bueno, como veis Pues lo voy a enseñar ya Para dejarlo listo Eh... Como veis Todo el túnel perfectamente Sin tierra Lo cubrí todo de piedra Aunque fuera roca distinta Pero bueno Queda más o menos ya Bien, chulo Y... Bastante bien, ¿sabéis? De medidas y tal Todo simétrico Todo perfecto Me gusta Me encanta que sea así Y como veis Pues ya tengo aquí Mi escalerita Ahí estamos Perfecto Y saldríamos ya A lo que es el pueblo El poblado Saiyan Entonces, chicos Una vez No sé qué coña acaba de sonar Eh... Una vez os he enseñado todo esto, chicos Que espero que os haya gustado La verdad que Es un túnel muy bueno Puesto que ya os digo Que si tengo algún tipo de problema Pues ya Eh... Solo cogería este túnel Y ya está Tengo previsto ponerle puertas Y cositas Pues para Que no entren varios bichos En el caso de que hubiera El otro día bajé Y me encontré una araña Que no sé qué cojones Hace una araña aquí Me imagino que habrá respawns Aquí al lado Y bueno, chicos ¿Esto qué es? Pues aquí tenemos la entrada A la cueva infernal A la cueva La cueva vamos a explorar hoy Como veis Llevo varios stocks de tierra Y varios picos de hierro Puesto que vamos en busca de minerales Aparte de diamante, ¿no? Como veis Tengo dos espadas Eh... Una pala Un hacha Y antorcha y comida Que no debe faltar Entonces, chicos Como ya tengo Lo que es hecho el caminito Hasta lo que es la cueva Vamos a ir Con cuidado, ¿vale? Y... Uy Esto se me olvidó taparlo Pero bueno Ya lo taparé Ahí veis Wep, wep Vamos pasito a pasito Ahí veis Esto lo dejé así Porque encontré varios minerales Por aquí Minerales nuevos Que no os he enseñado Por cierto Que tengo que enseñaros Bueno Y aquí llegamos A la zona, ¿no? Esta es la zona sin explorar Chicos Que... Tiene buena pinta Espero que no haya bichos Por aquí Que no me maten Porque me puedo asustar Porque me puedo asustar mucho Y cabrear Bueno, ahí veis No sé Supongo que se la lava Por eso hay tanta luz Vale, chicos Vamos a ver Vamos a ir primeramente Por este camino Y vamos a poner Pues lo que son Las antorchitas Vamos a poner Ahí, ¿vale? Bueno, antes de nada Vamos a Picar este mineral Que no sé ¿Qué mineral es este? Cooper Ore No sé Para qué sirven Los minerales que he picado hasta ahora Que son los que añaden el mod Sirven para simplemente Hacer Nuevos Nuevos hornos Y cosas así No sé Para hacer nuevas Mesas de trabajo Mesas de grafteo Que no entiendo Para qué Me ponen nuevos ítems ¡Oh, diamante! Joder, chaval La primera en la frente, chaval De puta madre La primera en la frente ¡Yeah! Perfecto, chicos Perfecto A ver Vamos a ir con cuidado Puesto que no quiero morir Y Tengo miedo Por si me sale algún tipo de bicho Vale, momento Esto está seguro ¡Madre! A ver si no va a ser diamante esto Y es otro tipo de mineral De el mod Vamos a ir con cuidado Vale, por aquí estaría el agua Lo que pasa que The fuck ¿Por qué? O sea Hostia Qué miedo, chaval Tengo mucho miedo O sea Me da miedo que me maten Ah, vale Por aquí estaría la otra zona Por la cual Ascenderíamos Vamos a poner Ahí dos Como que está el camino por ahí ¿Vale? No sé si será Diamante No es diamante No, no Saphir Ah Pensaba yo que era diamante Tío Lo he visto así Y digo Ya está Digo Ya está Diamante La primera en la frente Pero no Nos colamos Vale Pues es una gema Que no sé exactamente Para qué nos servirá Pero bueno Ahí la tenemos chicos Y Uf Hay muchas zonas Para explorar Por aquí Hay muchas zonas Chicos Para explorar Yo voy a coger Todo este mineral Vale Hierro Hierro me hace falta Que me queda poquito Así que perfecto Oh Yes Please Muy hierro Please Ahí estamos Perfecto Oh Vale Bastantes stacks de hierro Me he encontrado aquí Perfecto Uf La primera vez que me meto En la serie A explorar la cueva Chicos Cuidado Porque Jeje Vale Vamos a abrir aquí Un caminito Por una posible salida rápida Vale Ahí estaría Y Vamos a quitarnos Estos bloques del medio Que nos estorban Vale Ahí estaría la salida rápida Vamos a poner piedra Ahí está Vamos a quitarlo Vamos a poner aquí piedra Y Vale Aquí Estaría La salida Ah coño Espérate La salida es por aquí Puesto que Estaría Pues nada Sería Vamos a tapar esto Para Indicar Que tenemos que salir Solamente por aquí Sería por aquí Así Perfecto Vale Vale Ya tenemos la salida Esto sí que lo quito Y ya tendremos la salida En caso de huida Vale Perfecto Pues una vez hecho esto Esta es una Aida Vale Vamos a continuar por aquí Vamos a seguir explorando esta zona Buah chaval Me cago en chaval Tengo miedo Joder Dime que Hay alguna piedra debajo Joder Vale Perfecto Perfecto Uff Vamos a ir por aquí Es que me da miedo Que me salga un creeper O algo tío Dado que Como ya sabéis Tengo el mod criatures Y a saber Las criaturas que puede haber Aquí abajo Vale Custem Eres imbécil tío Si acabas de bajar por aquí O sea Que cojones A ver Vale Vale Iríamos por aquí Para otra posible salida Vamos a poner doble antorcha Como para indicar Que por aquí Hay una salida Doble antorcha Para indicar que hay doble salida Vale 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 Bueno de momento Esta zona No la quiero explorar Puesto que hay demasiada lava Aunque se supone Que cerca de la lava Suele haber diamante Estoy tonto tío Uff Yo no veo nada de diamante Por ahí De momento Vale Pero veis mineral ahí Pero bueno De momento vamos a dejarlo Vale Vamos a ir por aquí chicos Vamos a ir por esta Su puta madre Joder tío Si por aquí Cago en la puta Estoy tonto tío Cerramos esto Y vamos a ir por aquí chicos A ver Que viese por aquí Ponemos la antorchita Ahí estamos Antorchita Madre mía Vale carbón Hay más mineral de ese rubí Vale Más rubí por aquí Carbón Rubí Carbón Rubí Carbón Son minerales que necesitamos De todas formas chicos Así que perfecto Son minerales que necesito Así que perfectísimo Uff Primera Primera entrada en la cueva chicos Madre mía Espero no morir Madre rostrández Pues cuánto carbón hay aquí ¿No? Vale Vale Primera incursión chicos Primera incursión Vale Vale A ver Vamos a explorar esta zona A ver que hubiese por aquí Vale Esto es Vale Vale Vamos a hacer La luz Aquí también Fijaos chicos Todo el mineral que hay Todo el tipo de carbón No creo que vaya a coger mucho carbón más Puesto que Tampoco quiero Romper El pico A lo tonto Aunque Tengo dos picos más Pero bueno Eh No quiero tampoco malgastar Aunque A ver es carbón Y realmente lo necesitamos ¿No? Pero estos minerales Que no sé para qué sirven tío Estos minerales no me convencen mucho Voy a mirar de hecho para qué sirven O sea Esto Esto para qué vale Para un bloque Y este bloque ¿Qué hace este bloque? ¿Sabéis? O sea Nada más que sirve para hacer bloques O sea Esos minerales Porque sí O sea Son para hacer bloques simplemente Simple y llanamente chicos A ver este Este igual Como veis Ah bueno ¿Puedo hacer un pico? Ah mira Un pico de Con este mineral No está mal 5 de ataque Creo que sería como un pico de hierro Puede ser No Es más poderoso que un pico de hierro Vale Este mineral Mola Vale Este Ah puedo hacer otro pico Sí bueno Para hacer picos Básicamente No está mal Son minerales parecidos al hierro Que nos van a servir para hacer picos Este simplemente vale para hacer bloques Así que Meh Pero este mineral Sí que me gusta Vale chicos Perfecto Vamos a seguir cogiendo carbón El mineral ese azul Lo voy a dejar Puesto que no me Aporta nada Realmente Bueno lo voy a coger Por tenerlo Porque a lo mejor Algún día Yo que sé Me apetece hacer Algún tipo de construcción Con los bloques de este mineral Y yo que sé Pues ahí lo tenemos Para poder hacerlo Vale Vale Vamos a seguir alumbrando la zona Ahí estamos Se nos va a romper este pico ya Pero bueno Por lo menos nos vamos a ir Con bastantes stacks De stocks De carbón Así que por eso Perfecto Vale Vale Perfecto Uf Seguimos por aquí Una subida Una subida por aquí ¿Esto qué es? What is this? ¿Es oro? A ver ¿Este mineral qué es? ¡Mena de oro! Vale Oro, oro, oro No sirve para mucho el oro Pero bueno Para tenerlo también O sea Sí que sirve Nos podemos hacer una armadura Pero meh ¿No? O sea Realmente chicos No sé si el oro Sirve para algo así Muy especial Vale Hay un arquero ahí Creo Vamos con cuidado Vale Hay un arquero Ahí tenemos Enemigos Vale Tenemos hierro ahí Vamos a tapar De momento esto Y vamos a poner Como para Seguir el camino ¿Vale? Por aquí Seguir el camino De momento Vamos a descartar esta zona Puesto que no Quiero enfrentarme a enemigos aún Quiero explorarlo todo Perfectamente Y vamos a tapar esto Para que no nos moleste el agua ¿Vale chicos? Vale Estaría De momento No hay ningún tipo de enemigo Más por aquí ¿Vale? Eh, vale Vamos a poner antorchitas ¿Vale? Uf Es que estoy todo el rato Cogiendo el mismo mineral Mmm Mmm Vale Esta zona Creo que no me interesa Puesto que no veo nada A ver Quiero diamante ¿Esto qué es? ¿Redstone? ¿Esto es redstone? Creo ¿Puede ser? Vale Lo primero que voy a hacer Es tapar el agua La fuga del agua La fuga del agua Y posteriormente Yo creo que vamos a ir Hacia la zona de la lava Puesto que por la lava Casi siempre suele aparecer El diamante Vamos a tapar esto Please Ahí estamos Perfecto Oh shit Ese sonido no me ha gustado nada Vale ¿Esto qué tipo de mineral es? Uranio Uranio Que vale pues nada más Que para hacer Eh Lo mismo que Esta mierda Pero bueno Vamos a cogerlo Pues por tenerlo ¿No? Vale Vamos a seguir cogiendo Este tipo de mineral Más vale que sobre Que no que falte ¿No chicos? Y Eh Vamos a poner por aquí Doble Antorchita Para indicar Que el camino Está por ahí Vale Eh Vamos a quitar Gigaro please Ahí estamos Y esto si que creo Que es redstone 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 Correcto La redstone Se que sirve para Como para iniciar Caminos de Para una Para por ejemplo TNT o cosas así Para mecanismos Creo Pero podéis explicarme Su función exacta Chicos Please Porque yo tampoco Que esté muy puesto En el tema Vale Redstone Perfecto Platinum Esto Bloques de Platinum Pero No me dice nada El crafteo Así que no se Fijaos lo que se puede hacer Con el lingote de oro Tío Fijaos 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 Me cago en chaval Todo lo que podemos hacer Fijaos Espada De oro Madre mía Pico de oro Grevas de oro Peto de oro Pues armadura Manzana dorada Eso si Si que vale para Y los raíles Propulsores Pero bueno Eso Yo creo que No lo vamos a hacer En esta serie Fijaos Está perfecto ¿Esto que coño es? Pepita de oro Vale A ver De momento Carbón Llevamos bastante O sea 47 de carbón No está nada mal Y yo creo que Vamos a Ir pues por Vamos a ir por La zona del Bueno hay hierro Por aquí Necesito hierro Please Y vamos a Iniciar La búsqueda Del diamante Pues por La zona Del Este Del De la lava Y si no pues Tiraré por donde Los enemigos Puesto que me ha llamado La atención La verdad Vale A ver Uy su puta madre Tío me ha asustado El jodido pico Cuando se ha roto O sea Veis la imbecilidad Que tengo chaval Vale Vamos a tener cuidado Por aquí A ver si hubiese Ay dios mio Se me para el corazón Vale 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 Uff Estoy sudando chavales Estoy nervioso Estoy nervioso chicos Estoy nervioso porque Si me matan aquí Me puedo Cabrear un poco Uff Primera incursión A la cueva chicos Estoy nervioso I'm nervous Vale Hay redstone aquí Que vamos a coger Lapis lazulic Puede ser eso A ver Será lapis lazuli Perfecto Lapis lazuli Esto vale Muchísimo Bueno Esto es lo que realmente Estaba buscando yo La serie de Dragonblock C Que no encontré Y sirve para Pues más que nada Para hacer tintes Y creo que también sirve Para algo de hechizo Si mal No recuerdo Corregidme si me equivoco Por favor Ah Que me quedé bugueado Vamos a quitar esto Fuera Vale Vale Estas son las dos entradas Dios chaval Al final me perderé yo y todo Joder Vale Uff Vale Pues vamos a ir por aquí chicos Me cago en un zombie chaval Me cago en la puta Que hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Tendría que haberme hecho un arco tío Cosa que no me he hecho Hay que ir con cuidado por aquí A ver si me va a saltar La lava o algo tío Vale Vale Vamos con cuidado Por favor Custen Por favor Cuidadito eh Ese diamante Tiene que aparecer ya Vale Tío que mal rollo Me dan los sonidos De los zombies tío O sea Me dan muy mal rollo Hostia Deja de buguearte ya Please A ver Cuidado a ver si va a haber lava debajo Y la liamos Vale Ahora vamos a poner Doble Antorchita Y Continuamos el camino A ver Oh oh Hay algo Vale Ahí está la lava Shit No puedo poner piedra ¿No? Sí pero encima no quiero Capullo Vale Ahí A ver al ladito Ahí estamos Vale Vamos a romper todo esto Para ver Para tener una visibilidad Lo que tenemos Es por la zona A ver Con cuidado ahora chicos Tú loco Con cuidado A ver si me va a dar Este pringao O algo Y la liamos A ver Le puedo dar Vale Guárdete Vale Perfecto Oh shit Joder tío Esto es muy peligroso Joder Podría haber Cogido agua Y a ver No 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 Un creeper Un creeper Cáete a la lava ¿No? Madre 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 Uy 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 Cuidado Cuidado Por favor Gusten Por favor Cuidado chaval Que tiene un arco Que tiene un arco Y yo le hago el camino Claro Because of yes Yo le hago el camino Tío Claro que si Gusten Que imbécil soy Tío Le he hecho el camino Al creeper O sea Me cago en chaval Estoy atontado Bacho Estoy Uy Que he hecho el movimiento Este del El movimiento Que tiene El mod De modificar Los movimientos Que como veis Si le doy dos veces Hacia la derecha ¿Veis como salto? Ahí veis Vale Uf Chicos Madre mía Zona inexplorada Hay mucha mineral Por aquí Hay oro Vamos con cuidadito Por favor Vamos a poner Mierda No 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 Cállate Que se me Como me echa Dios Que no me echa la lava Por favor Vale Tranquilidad Y buenos alimentos Vale Estos creo que son Chus Es que estos Creo que son los que he visto Antes que he tapado Puede ser Creo que puede ser Esto creo que es lo que he tapado Antes Que se comunicaba todo A ver Tengo una pala Custemusala Por Dios Pues creo que va a ser Que no 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 Pues va a ser Que no Tío No Pues no No era el sitio Este Ya que estamos Vamos a la pala ¿No? A ver si hubiese Minerales Importantes Por aquí Chicos Madre mía Chicos Como se pone Interesante Vale A ver Uff Vale Ay Lapislazuli Lapislazuli No No es Lapislazuli Pensaba que era diamante Tío O sea Lo he visto tan colorado Que digo Me cago en la puta A ver Vamos con cuidado Antes de nada Vamos a La zona Vamos a What the way Que miedo me da Tío Ir aquí entre la lava Vale Oh shit ¿Ves? Si es que Me cago en la puta Como no tenga cuidado Verás tú Donde acabo Como no tenga cuidado Voy a morir Por mis propios medios Vale Vamos con cuidado Puesto que no quiero Que se me rompa Este mineral Y se me caiga Al suelo Que no sé Que es esto O sea No tengo ni idea De que es esto Vamos a tapar bien La zona Para que no se nos Eliminen los minerales Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Ahí estamos Perfectísimo Vale Ya estaría Vamos a picar Y dime ¿Qué es esto? El logro ¡Diamante! ¡Es diamante! ¡Sí! ¡Diamate! O sea que se ve el diamante Así de distintos colores Vale Chicos Perfectísimo Ya tenemos 4 bloques de diamante ¡Cinco! ¡Damn it! 4 diamantes Vale, vale, vale La cosa pinta muy bien Chicos Sabía yo que es que Os lo he dicho Os lo he dicho O no os lo he dicho Por donde va la lava Está diamante Lo sabía Vámonos 5 diamantes Primera incursión Con éxito Custen please Gua chaval Madre mía Primera incursión Éxito Chicos Conseguimos diamante Perfecto Vale Vamos con cuidado A ver Vamos con cuidado Porque es que Me temo O sea Me temo Me temo a mi mismo Tío Que no salga lava De aquí Please Vale, ya está Uf Perfecto Chicos Perfecto Conseguimos diamante No es mucho diamante Son 5 stocks 5 piedras filosofales Que no está nada mal Joder Está perfecto Madre mía Tío Ya sabéis Chicos Donde esté la lava Está el diamante O sea Que El mineral Que tiene varios colores Es el diamante Para que me quede claro Es que claro Con cada textura Es distinto Vale Diamante Chicos Diamante Joder Estoy emocionado Y todo Vale Primera incursión A la cueva Con éxito Chicos Espero encontrar más diamante Esperemos Please Vale A ver Cuánto tengo de Vale 64 de carbón Ese carbón Ya no voy a coger más Puesto que 64 de carbón Ya es bastante Vamos a coger redstone Porque Aunque no sé Para qué sirve exactamente Sé que Puede A ver Realmente Parezco imbécil Porque tengo aquí Los crafteos Y no lo miro Ah Fijaos Para hacerme las espadas Las espadas De El mod de este Que ha añadido nuevas espadas Necesitaría obsidiana Redstone Así que perfecto Fijaos Espada de dragón Estaría muy bien O sea Que voy a necesitar Bastante Redstone Para hacerme este tipo De cosas Una vez que Como veis Antorcha Y repetidor Redstone Lo típico Vale chicos Perfecto Bueno aquí Como vamos a ver El crafteo Fijaos todo lo que tengo Con el diamante Para hacer Oh Crystal mount armor Oh Para Una armadura Para Para la montura Chaval Hostia eh Gua Mirar Mirar Que armas Tío Uff Vaya espaditas Eh Fijaos Bueno Pico de diamante Fijaos eh Mesas de encantamientos Lo sabía O sea yo que íbamos a necesitar Diamantes para Bueno Mithril Se me había olvidado Eh También he añadido Un mod Que añade Mithril Vale Así que por eso Perfecto Mithril del señor De los anillos Vale Ya lo sabes Vale chicos Pues cojonudo Cojonudo Eh De momento Hostia Yo creo que voy a tener Que ir subiéndome En 0, Porque si no Porque si no Y no quiero morir Con el diamante Aquí por favor Vamos a tapar esto Puesto que quiero ese hierro Me interesa Enorme Putamente Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vamos a taparlo todo Cero riesgos chicos Cero riesgos Please No Vale Es igual Vale Ahí estaría Vale Vamos a coger el hierro Para que me caiga lava encima Os imagináis Vale Eso es tierra O así una incursión Bastante exitosa Vale Me gustaría continuar El camino de la lava Puesto que Eh Ha tenido éxito la cosa Vaya Ah vale Vamos a coger esto Todo este mineral Lo quiero coger Puesto que a lo mejor Luego Eh Me Me hace falta Para lo que sea Y no Y no lo he cogido por tonto ¿Sabéis? Fijaos todo tipo de mineral Nuevo que hay aquí Vale Aquí hay más lava Uf chaval Vamos a tapar Esto Vale Más hierrito Por aquí Ahí hay lava ¿Esto qué coño es? No sé qué es este mineral O sea no que es ¿Puede ser obsidiana? Esto lo que se forma Lo que es la lava Con el agua Decídmelo en los comentarios Por fin Y me gustaría saber si por aquí Hubiese diamante Estaría muy bien Que hubiera diamante Por aquí alrededor La verdad Pero bueno De momento Yo creo Con el diamante Que hemos cogido Chicos Cinco diamantes No está nada mal La verdad O sea no me puedo quejar Las cosas como son Oh shit Otra vez me vuelvo a asustar Tío Malditos cascos Vale Por aquí no parece haber nada Hay tierra Solamente Ah Por aquí no hay nada A ver por aquí Nunca se sabe chicos En el sitio que menos Nos lo podemos esperar Puede aparecer Diamante Buah es que he tenido suerte Joder No Por aquí no parece A ver diamante Tampoco me quiero arriesgar mucho Sabéis Lo que digo Puesto que me Aquí al lado tengo la lava Y en cualquier momento Puede salir No Por aquí no hay nada No hay nada Por aquí Prefiero no hurgar mucho Tampoco La verdad Ahí estamos Vamos a coger este mineral También Ya sabéis que todo el mineral Que podemos encontrar Es bien recibido Uop Uop Vale Ahí estamos Vale Vale Perfecto A ver A ver Yo he venido por Por donde he venido Oh shit Me caigo en mis propias cuevas Vale Podría continuar por aquí Pero De momento no me convence Vale Aquí es donde he encontrado El El diamante Coño A ver Esto Vale Vamos a coger oro Vamos a tapar esto A ver Please Ahí Bueno Muy bien Custen Muy bien Tío Tú ahí poniendo Joder Esto y Bueno Realmente Tengo que poner piedra Encima Puesto que Si no No alcanzo Así que igualmente Bueno Voy a poner tierra Puesto que se quita más fácilmente Y yo creo que con esto Si ya llego Perfectamente Vale Perfecto Hemos cogido oro Chicos Hemos cogido hierro Hemos cogido diamante Ha sido una incursión Totalmente Fructífera Vaya No Por aquí no hay nada más Si hubiese aquí algo por alrededor Algún Otro mineral Pero no tiene pinta ya Me voy a quedar sin Poder Almacenar más cosas Tengo que hacerme la mochila Que me permite meter Cosas extra No Aquí está ya Todo Visto yo creo Ah Fijaos hierro Fijaos A ver Vamos a subir A por el hierro A ver Gusten ¿Qué haces tío? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde picas? ¡Ay Dios mío! Que se me han subido ahora mismo Las pelotas A donde vosotros ya sabéis Por Dios Gusten Ten cuidado hijo mío Vale 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 Perfecto Vale más mineral por aquí Ok Vale Vale chicos Pues ahora Tendríamos que ir Por aquí no Vamos a subir ya yo creo Puesto que Estamos muy limitados ya de espacio Tenemos bastante redstone Vamos a coger No obstante esta de aquí Puesto que yo quiero cogerla toda Y yo creo que esta cueva realmente Quedaría bien explorada Yo creo que Esta cueva Yo creo que ya estaría bien Yo creo que la próxima ya sería En otro sitio Me cago en la puta Sería en otra zona Otro tipo de cueva En otra zona Vamos a ver Ahí estamos Cuidado con el La lava please Bueno Aún así esto también Queda bastante espacio Para poder explorar No sé La verdad En qué profundidad Se podría poner El diamante No sé cuál es Porque siempre hay gente Que me dice las coordenadas Me dicen En tal profundidad Es más probable que salga diamante Y tal Pero ya sabéis que Yo soy bastante nob Así que no sé Todos los consejos ya Como digo siempre Son bienvenidos chicos Y bueno Capítulo fructífero Hemos conseguido Bastantes minerales Entre ellos diamante Así que perfecto Por eso No obstante Voy a explorar La zona de antes La cual he tapado Creo que era esta Esta era Por la cual he visto Enemigos Puesto que me he quedado Con curiosidad De hallar Mira Ahí lo oís A ver Un zombie Esperad Hay un zombie ahí Zombie Vale puto Vale Vamos a hacer la señal Como que venimos por aquí Y que coño Vale me acaba de caer Una jodida gota de sudor En serio Madre mía Y que aquí Que hace aquí un zombie Aquí encerrado Eso es porque hay algún tipo De respawn por aquí cerca Bueno de hecho Ya me estoy quedando Sin pico Así que Tampoco Voy a Tampoco voy a explorar Mucho más esto a fondo Por echar un vistazo Simplemente chicos Vale no hay nada Vámonos de aquí Por aquí He oído un arquero O sea Es que no me acuerdo exactamente La zona por la cual He tapado He tapado con tierra Vale esta es otra zona En la cual Me he quedado sin Continuar Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Creo que era esta zona Puede ser A ver de todas formas La zona para irnos Era para aquí Vale perfecto Para aquí Y todo eso para arriba Vale sin problemas Cerquita de casa Sin problemas A ver Creo que era por aquí Por la zona Que había tapado No No era por aquí Tampoco tío Donde está la zona Que había tapeado tío Tapeado Sabes Tapado Con tierra Agua de la puta Pero el custen tío Vale creo que era esta Puede ser Si esta era Perfecto Vale vamos a explorar esto Tranquilamente Buah chaval Hay muchos aquí Hay muchos enemigos Hay que ir con cuidado chicos Vamos a comer Nos ponemos aquí Ven aquí puto Vale perfecto Con cuidado No quiero Adios Adios Hay un enderman Madre 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 Ay dios mio Ay dios mio Me cago en chaval Tío es que mal rollo da Tío Con cuidado Muere puto Muere puto Muere puto Muere puto Muere Si dame tu ojete A ver Que es eso que se oye tío Que es eso que se oye Que tiene Buah chaval Hay Buah Aquí creo que voy a tener que bajar otra vez Hay muchísimas cosas Por aquí Por aquí no habrá diamante ¿Verdad? Buah Aquí esto tengo que explorar A verlo chicos De hecho voy a poner Un punto aquí White point Eh Nuevo white point Posible Zona Diamante Aceptar Aquí voy a venir yo Por mi cuenta Ahí estaría El punto Posible zona diamante Hay bastante hierro aquí Pero bueno No obstante Ya veis chicos La zona que queda por explorar No sé Si queréis que siga Explorando Esto en el próximo vídeo O sea Si queréis que el próximo vídeo Vaya de Lo que sería Explorando esta zona Podéis decírmelo Pero vamos Yo creo que ya Con lo que hemos explorado En este No estaría nada mal Y en el siguiente Ya me gustaría mostraros Más mundo ¿No? Pero bueno chicos Ya sabéis que vosotros Mandáis Así que estoy a vuestras órdenes Vale Más hierro por aquí Oh shit Cuanto hierro No sé si oiréis a mi gata Está maullando Vale De momento Yo por aquí No veo más diamante Tampoco me la voy a jugar Chicos Hay dos ríos de agua Uno de agua Y otro de lava Así que de momento Esta Lo vamos a dejar aquí La verdad que Esta zona Ha sido bastante sorprendedora Y reveladora Puesto que he encontrado Varios minerales Y ahí probablemente Haya diamante Seguro Estoy seguro De que hay diamante por ahí Segurísimo Vamos Vale Perfecto Vámonos de aquí pues Chicos Por donde sería el caminito Por que ha ido zombies Me cago en todo Donde ha salido Tío Tío que susto Bueno es igual Seguro que hay respawns Por ahí El caso Ya tengo el inventario lleno Madre mía Fijaos todo el inventario Fijaos todo lo que me he llevado Chicos Ha sido una Bajada Bastante fructífera Muchos minerales Diamante La verdad que ha sido Un episodio bueno La verdad que sí Que sí La verdad que ha estado muy bien Y deja decir ya la verdad Cuesta que te repites más Que un cocido A las 4 de la madrugada Vale chicos Está lloviendo Fijaos eh Mirad Ahí va ahí Habéis visto ¿No? Como subo A ver Yo soy Broly No le temo a la muerte Sí Está lloviendo Vale chicos Pues este sería el episodio De hoy La cueva infernal Chaval La cueva infernal La cueva de diamante Así que bueno No sé si podré dormir Puesto que ya creo que es de día Sí es de día Coño Por dios Vale Ya estaría Estaría completo el episodio Vamos a guardar Todos los minerales chicos Y ya tengo Para poder Para craftearme Un posible pico Eh A ver A ver Minerales Madre mía La minerales Que voy a guardar aquí Madre chaval Oh 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 Pues no he cogido minerales He cogido perla de ender ¿Esto para qué servía? Ender bike Esencia de oscuridad Amuleto Mithril Oh Chaval Un arco de mithril Hostias Agudeza Madre chaval Agudeza 8 Infinitas 1 Esto sería la hora de encantar O sea Que movidas tío Yo La verdad que me estoy Madre mía Fijaos todo lo que hemos cogido Chicos Pedernal Esto no sé qué Pero ok La pila azul Bastante Bastante tinte Hemos cogido 37 Nada mal Vale Esto El mineral ya estaría Ítems varios Vamos a colocar flechas aquí Esto lo vamos a poner también aquí Esto aquí Y bloques Como veis Tengo Tengo esto lleno de bloques Tío Uy Vale Esto estaría así 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 Piedrecita Bueno es igual realmente Ahí estaría Así todo ordenado Perfecto Esto aquí Más roca Joder Más roca Ahí Uf Pues ya estaría esto chicos Vaya episodio el de hoy Vaya episodio Madre mía La verdad que ha sido un episodio Bastante fructífero No para de repetirme Pero es que es la verdad chicos O sea Me ha encantado O sea Ha sido la leche La leche Vale Pues ya lo he hecho ordenado Todos chicos Podemos dar por finalizado Este episodio Espero que os haya gustado Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Que será más entretenido Exploraremos nuevas tierras Nuevas zonas Y nada lo dicho Chicos Nos vemos en el próximo Adiós